hola a todos qué tal cómo estáis bienvenidos todos a un nuevo vídeo yo me presento para los que no conocen este es el canal reaccionando con aurica y el día de hoy vamos a reaccionar a lo que seguro seguro que os va a encantar además no hay mejor momento que este para realizarlo antes que nada deciros también que me pedisteis muchísimo en mi canal oye aurica reacciona por favor este youtuber que te va a encantar bueno pues esta vez ya por fin nuestros caminos se han encontrado y lo vamos a realizar estamos hablando de alan por el mundo así que bueno como me han dicho también por ahí que la cultura de chile en marzo es el día de la vendimia no son fiestas de la vendimia quiero conocer un poquito más su proceso cómo se hace y cómo es esa fiesta así que quédate hasta el final y vamos a disfrutarlo bueno chicos vamos a comenzar con el 2 1 y el título así sin más nos pone vino a tomar vino vale vale vamos a darle play a ver qué nos quiere contar alex good morning good morning una entrada bastante ay oigan me hicieron madrugar son las siete y media de la mañana voy a hacer un day trip desde santiago tres horas y media en coche hacia un lugar que se llama curicó porque hoy es la fiesta de la vendimia lo cual quiere decir que va a haber mucho vino y mucha diversión vamos a ver si vale la pena el largo camino despierta santiago pero yo todavía no bueno pues al final solamente fueron dos horas de santiago a curicó curicó el valle de curicó es un lugar nada pues único en el valle curicó o sea más o menos la mitad de la producción de vino que hay en todo chile el vino chileno es muy muy bueno tiene fama mundial entonces curicó es parte de la ruta del vino si vienen busquen esta oficina que está en la esquina de prath y carmen y aquí le pueden conseguir distintos tours a las viñas que hay aquí en los alrededores yo voy a visitar dos de las más grandes y famosas y vamos a ver qué tal vamos a ver guau qué locura estoy en la viña san pedro una de las más importantes de la región vean ahí podemos ver es como ver campos y campos y campos de uvas y uvas y uvas y ahorita estamos en la época de la vendimia que es la vendimia pues es la cosecha marzo y abril bueno estamos en marzo una vez al año y vamos a aprender un poquito más de cosas acerca del vino de las que les he enseñado miren este es un dato muy interesante esta uva se llama carmener y una época en europa que hubo un bicho que se llamaba la filóxera que mató esta cepa en europa y entonces se descubrió tiempo después de que aquí en chile existía porque la habían traído antes de que llegar ese bicho insecto a europa imagínense la maravilla de descubrir que la uva no había muerto y se hace uno de los mejores carmeners del mundo y gracias a que se recuperó ahora ya también se produce nuevamente en europa miren esto también es interesante hay dos formas de plantar las viñas una es una que se llama espaldera vertical que es la más popular en todo el mundo que son como líneas y de esa forma les da muchísimo el sol por lo cual produce más azúcar la uva y es de mejor calidad del vino y otra es esta que se llama parrón en donde la uva cuelga como ustedes pueden ver hay más sombra yo chicos en prácticamente creo que una vez estuve en argentina nada más así de vacaciones y vi como crecía en el tío no en el tío de un amigo no crecía así la uva hacia abajo no nunca le había visto así recta yo de este tema apenas entiendo nada o sea nada yo más bien sé de probarlo no así que de momento ya me está gustando cuando está dando datos muy interesantes sobre el vino entonces esta uva se usa para un vino más más ligerito más de fruta y más económico pero no por eso es mal vino viajeros están aprendiendo todo el proceso del vino de mi mano después de que se cosechan las uvas se las traen para que las meten una máquina que se llama despalilladora que es lo que hace le quita los palitos obviamente las hojas y en el caso de que vayan a hacer vino blanco con uva roja se le quita la cáscara que es esto que vemos aquí que se llama porra entonces por si no sabían se puede hacer vino blanco con uva roja ahora si se hace vino blanco con uva blanca pues no es necesario este proceso entonces allá adentro está la pura pulpa de la uva roja ya empezando a convertirse en vino o sea está fermentándose o echándose a perder como diríamos en mi pueblo está ahí adentro cuánto tiempo maría en promedio un mes dependiendo el tipo de vino guau guau qué hermoso que visitar la bodega a la cata guiados por la excelente explicación de la sommelier maría vergara que hizo que esta experiencia se volviera aún más especial el vino es producto del lugar en el que crece la uva mientras más cerca del mar crece en la uva mayor acidez va a tener el vino usamos la tapa rosca no porque sea malo recuerden que es un mito bien se utiliza la tapa rosca porque no es un vino de guarda no es un vino que va a seguir evolucionando porque tiene un proceso muy básico la cata de vinos estuvo muy bien aprendí muy interesante si ustedes son fans de los vinos por favor pónganme en los comentarios algunas cosas porque hay mucha gente que le encantan los vinos y esto se le llama enoturismo que es un turismo enfocado en los vinos porque siempre hay mucho 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 que aprender esta es la casa del viñero que está súper bonita que bonita donde tienen invitados especiales ilustres se pueden quedar a dormir aquí están las firmas el libro de visitas de la gente que ha venido no conozco a nadie pero nos sirvieron una espectacular comida que me encantó un pastel de choclo que estaba delicioso que lo prestó lo preparó uve la chef este postre que ya no lo vieron porque ya me lo comí y nada aquí en todo el valle de curicó hay muchas viñas que están abiertas al público algunas tan grandes como esta que es la segunda en producción en todo chile y hay familiares es demasiado grande lo que me gusta del vino lo que he descubierto es que luego el vino le tenemos como una imagen como muy elitista de la clase alta y en realidad no se trata de eso el vino es para disfrutarlo independientemente del precio si algo me enseñó mi papá es apreciar el valor de las cosas y no el precio que no es así que salud y maría la somelera ha sido una excelente guía porque además de su conocimiento tiene carisma salud ahora estamos llegando a otra viña está la viña miguel torre y a conocer un poquito más espero espero que si el vino y los datos del vino no les son interesantes por lo menos verme un poco borracho si lo sea miguel torre esta viña mira de momento así sin más chicos ahí a ver yo no entiendo mucho sobre vinos pero sí que me gusta mucho todo el proceso es algo que llevamos muchos muchos siglos con con esto del vino se hacía también antiguamente y todo la verdad que es algo que es muy rico de hecho es antioxidante tiene varias propiedades que son buenas también para nosotros no entonces aparte de decir que de lo rico que está me parece muy muy interesante incluso voy a dar como mi pequeña anécdota no yo por ejemplo siempre que puedo o de vez en cuando puedo tomarme una copita de vino pero mínima o sea si la copa es así mejor no pues tomo esto más o menos un poquito es simplemente para para saborear y fíjate que a veces compro el mismo vino ya digo este está bueno no nosotros tenemos los albariños no albariño por ejemplo este está bueno compramos otra vez mismo y ya no sabe igual es distinto entonces cada vino los sabores de ocho este me gusta hay que saborearlo cada trago porque posiblemente lo vas a comprar ya sea del de la misma empresa o lo que sea ya no es de ya no es igual es distinto por más que sea la misma uva todo por eso como decía también no depende del precio una cosa u otra a veces si cae hacia abajo tiene un sabor distinto si va hacia arriba tiene o sea eso no lo sabía me parece la verdad que súper súper bien vamos a ver este proceso ya ofrece tours turísticos cada hora así que si traen su coche y andan por acá pueden llegar a la viña y cada hora hay tours el precio varía dependiendo de la cata final después del tour entre más bueno sea el vino pues le sale un poquito más el turno y también tienen una casa de huéspedes que pueden reservar y se pueden quedar aquí en la viña los días que ustedes quieran y es una de las experiencias que ofrece la ruta del vino aquí en curicó también pueden hacer el tour en bicicleta pero no después de haber tomado el vino porque no me quiero caer qué bueno qué lindo parece muy muy grande el lugar esta es la planta de embotellamiento y de etiquetado pero aquí no se puede entrar no está permitido el acceso a los visitantes entonces nomás la vemos ahí por fuera ok esta viña miguel torres fue la primera que introdujo los tanques de aluminio aquí en chile lo cual causó pues toda una revolución que digamos que industrializó el vino y pues bueno si el apellido le suena es porque viene de esta familia muy famosa de alcohol es española y creo que van cinco generaciones algo así este es el vino que vale la pena probar aquí el espumoso estelado es un vino que ha ganado aquí muchos premios y agua hecho con una uva que se llama país es una uva 100% chilena que hace muchos años la ninguneaban siempre una uva que hacía vino de mala calidad y miguel torres rescató esa uva que creían desaparecida y empezó a hacer vinos de buena calidad como este espumoso que rico wow bueno ya les mostré dos viñas que se pueden visitar aquí en el valle de curicó son las más grandes y las que tienen la mejor infraestructura lo tengo en cuenta muy lindo en la viña san pedro hay que reservar para poder ir y aquí pueden llegar como les dije hace rato cada hora las dos el recorrido está padre me gustó mucho más viña san pedro la explicación y como la experiencia completa pero las instalaciones aquí también de miguel torres están bonitas miguel torres inició la fiesta de la vendimia aquí en chile hoy inicia así que pues vamos a ver wow vamos por la fiesta curicó wow lindo cuando es época de vendimia hay que celebrar que la cosecha salió bien y por eso hay que hacer una fiesta hombre y esta es la fiesta de la vendimia de curicó la más antigua de chile y hoy se inaugura pues voy a estar un ratito aquí voy a tomar vino voy a comer algo y voy a tomar vino y más conciertos y todo y ahorita vamos a ver qué tal se pone esta es la plaza de armas de curicó aquí es donde se lleva a cabo la fiesta de la vendimia aquí en todos los alrededores durante esta época es la única ocasión en la que se permite tomar en la vía pública hay puestos de productores locales las viñas diferentes viñas del valle ponen ahí sus puestos compras una copa súper bueno dos mil quinientos mire dos mil ahí está no muy bien sí justo salud salud una vez comprada la copa hay que comprar unos tickets que cuestan 500 pesos chilenos eso es menos de un dólar o sea que puedes obtener muchas copas de vino por menos de un dólar cada una lo cual quiere decir una fiesta muy barata primero wow wow super ay como me encantaría uy pero yo necesito luego sentarme cojo son exquisitos o son suaves, espumosos, fuertes, distintos sabores pero exquisitos no se encuentra en ningún lugar más ¿por qué? porque yo llevo tres años probándolo en la fiesta de la vendimia ¿de dónde es? ¿de qué es de Gorico? ah acá pero no acostumbro a hacer esto pero son exquisitos el blanco ¿cómo se llama? Petit Verdun y el Cabernet negro exquisito está medio medio salud ya viva Chile salud está medio medio ya salud sí 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 nelele viva Chile ¿y tú de dónde eres? de México ah viva México con Luis Miguel con Luis Miguel me he olvidado pero no importa está un poco para allá ¿de dónde es usted? de aquí de Chile ¿de qué parte? de acá de Lontué de Lontué de Lontué soy yo salud donde están las buenas viñas que son cultivadas por nosotros que somos campesinos si vamos a la viña y sepa el sol el viernes lo cultiva el vino que bueno oiga oiga y usted hace vino yo puedo las viñas y si le gusta el vino me gusta el vino porque el vino es bueno claro dije sí dije sí viva Chile viva Chile viva Chile viva México viva México también es Chile eso este vino chileno me ha dado poderes sobrenaturales y una fuerza extraordinaria voy a levantar un Moai Rapanui hecho de piedra volcánica con mi fuerza sobrenatural señora tóqueme tóqueme usted me da la fuerza tóqueme tóqueme el hombro tóqueme el hombro tóqueme el hombro porquillones es escuela voy a proceder a probar la famosa torta montero que dicen que si vienes a curicó y no te comes esto pues no viniste a curicó lo envidio malo él es malo por hacer estos vídeos tan buenos que le hicieron aquí en curicó qué malo y pesó 23 toneladas de gordura y caloría si está buena eh la fiesta dura jueves, viernes, sábado y domingo el sábado es el día más emocionante y completo es cuando se hace el concurso de pisar las uvas y además este sábado va a cantar en ese escenario de ahí Fito Paez me he hecho otra copa de vino y no me sacan de chile nunca así que aquí la vamos a dejar yo apago esta cámara me voy a divertir mucho y nada voy a disfrutar de la venida espero que les haya gustado este vídeo comenten todo lo que quieran díganme cuál es su vino favorito, su tipo de uva ustedes que son muy educados qué buen vídeo excelente qué opinan cuéntenme su vino favorito y por favor comparten estos vídeos con la gente que ustedes saben que les gusta viajar ay 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 super pero acabo de tener un déjà vu muy cañón de este sitio oigan el museo es espectacular de verdad no me lo sé qué bueno bueno chicos hasta aquí he llegado el vídeo de hoy es una pena porque la verdad que los vinos tenían una pinta increíble 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 además se me ha preguntado cómo hacen para sacar un vino blanco y que sea así como con aguja o burbujeante no sé si también es por la fermentación pero no se nota ácido al contrario yo he probado algunos vinos así y me encantan yo los llamo vinos frisantes pero este no sé si es de aguja no sabía de lo que era cuando lo enseñaron por otro lado tengo que decir en general que a mí me encantan los vinos soy bastante fanática con eso y es verdad que como se dice en España el vino es muy tradicionero está muy bueno lo tomas lo tomas y de repente cuando te quieres dar cuenta ya te duele la cabeza emborracharse con vino no lo recomiendo así que eso chicos también que más os iba a decir me ha parecido muy muy interesante las dos empresas no que hacen vino que tal que hacen el proceso te muestran un poco porque no todo el mundo tiene la oportunidad de conocer un poco cómo se realiza desde la tierra desde que lo plantan hasta que lo recogen cómo se hacen las variedades también diferentes de vinos una cosa u otra es todo un mundo que hay gente que le dedica toda su vida no por pasión yo sinceramente no tengo tanta pasión como recolectarlo ni tampoco ir a ir a hacerlo y el proceso sí me encanta verlo pero no trabajaría de eso no más bien yo lo viviría en los restaurantes pero bueno nada chicos ha sido un vídeo muy bueno ha explicado muy bien a Alan la verdad que no lo conocía hasta ahora lo había prestado atención a algunos vídeos así rápidos pero no me había visto un vídeo entero así que es súper bien por último y ya para acabar y finalizar suscríbete aquí abajo a mi canal dale también un buen like comparte también chicos a ver si llegamos pronto a los 5000 y deciros que cualquier vídeo cualquier cosa que queráis que reaccione también se pueden hacer pedidos por aquí abajo vale en paypal y pones reacción de lo que sea y yo ya me pongo en contacto con usted o con vosotros que digo con usted y ya está vale chicos bueno nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto un beso enorme ya es y Gracias.